Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Y hoy es el último concierto de gala del noveno simposio mundial de coros Puerto Madryn, Chubut, República Argentina 2011. El conjunto vocal de cámara de la Municipalidad de Quilmes, dirigido por Pablo Canales. La 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 Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Y como soy santiagueño no puedo decir que no.